Hace algunos años la creciente ola delictiva obligó a los vecinos de diversos distritos de Lima a cerrar las calles y jirones con rejas de seguridad. A algunos les parecía, a otros no. Pero ¿qué pasa cuando ocurre un siniestro o incendio y los bomberos tienen que entrar a dichas calles con sus unidades móviles y se encuentran? Con que estas rejas están cerradas con cadenas y candados. Simplemente no pueden atender la emergencia. Y peor aún, hay autos mal estacionados obstaculizando más el paso de los bomberos. Veamos la siguiente crónica. Si la persona estuviera, estuviera mal, se muere lógicamente porque nosotros no podemos ingresar. Desde hace algunos años los ciudadanos de Lima se vieron obligados a cerrar las calles por la frecuente ola delictiva. Robos, asaltos y atracos fueron las causas principales para invadir con rejas la ciudad. Efectivamente vamos a ir a visitar algunos puntos de Lima donde lamentablemente están enrejados sin que haya posibilidad de que los bomberos puedan atender una emergencia. Lamentablemente Lima está llena de rejas, son miles de rejas. De seguridad entre comillas. De seguridad entre comillas porque no se está respetando la ley. La ley establece que si hay una reja tiene que estar autorizada. Si está autorizada tiene que haber un vigilante permanente para que las puertas puedan estar abiertas. Lamentablemente vamos en esta visita a verificar que miles de rejas están con las puertas cerradas sin que siquiera los vecinos tengan la llave. Cuéntenos, ¿cuán peligroso y hasta fatal puede ser tener estas rejas? Es muy peligroso y realmente fatal, porque tomemos en cuenta que un incendio se propaga en 4 o 5 minutos, crece rápidamente. Y estas rejas obstaculizan la llegada de las unidades. Hay muchas rejas, como mencionó el congresista, de que no tienen llave, no hay personal que las abra y lógicamente esto trae graves problemas para la gente que vive dentro de las rejas. En un recorrido por algunos distritos de Lima, comprobamos que por la irresponsabilidad y negligencia de algunas personas, estas rejas podrían convertirse simplemente en una trampa mortal. Simulamos tener una emergencia en la Victoria y San Luis, y a bordo de la unidad móvil de bomberos de la estación número 8, la Victoria, lo que encontramos era para no creer. Congresista, ¿qué tenemos aquí? El primer obstáculo. Bueno, ahí esta reja está cerrada y está con candado, y no hay quien tenga la llave. Esto es el colmo realmente, porque significa que encima un vehículo estacionado. De verdad, inclusive vemos ahí un letrero que dice ingreso a autos puerta 5, pero en el caso de que hay una emergencia, ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo actúan ustedes? Desgraciadamente, tenemos que estar buscando los ingresos, como en este caso, que tampoco lo desconocemos, ¿no? Ellos pueden tener sus anualizaciones en el puerta 5, pero ¿quién los conoce? El personal de seguridad, estamos tocando hace rato, hace 5 minutos no puede entrar la unidad de bomberos. ¿Pero acá estoy yo? ¿Puedo estar instalando por teléfono? Sí, pero no. Está llamando para acá. ¿Pero usted tiene la llave para abrir esa roja? Sí, señor, hace 5 minutos estamos tocando la pilena. ¿Está instalando por teléfono? Sí, estoy por acá, señor. Como yo hago seguridad para este lado, está para este lado. Ya lo han convertido y estoy en un parqueo. Yo soy vigilante. Como es vigilante, tiene que ver también que los vecinos cumplan sus reglas guardando ese carrito donde le pertenece. Sí, depende del vecino. Y hay un incendio, estamos ya más de 5 minutos, 10 minutos, se muere la gente. Acá estaba yo, lo que estaba fuera, te lo hago vigilante. No, señor, la caseta es acá, no allá. En la cuadra 38 de la avenida Canadá, no solo encontramos otra reja cerrada, sino con un candado que al parecer no se abriría en año. La unidad de bomberos no puede ingresar porque hay dos autos aquí. Ya lo han agarrado de estacionamiento. No tengo la menor idea. ¿Siempre está cerrada? Siempre está cerrada. Bueno, es una lástima, ¿no? Porque los vecinos aquí están haciendo su propia trampa. No puedo ingresar. La emergencia es igualmente a 15 metros, ¿no? Y lógicamente para poder ingresar la vía más rápida es esta, pero lamentablemente por la reja no se puede ingresar. ¿Pero por qué se estacionan aquí? ¿Por qué se estacionan aquí y la bomba tiene que pasar una emergencia? ¿Pero por qué se estacionan ahí en esas redes? ¿Hay una emergencia ahí? No tiene por qué estacionarse. ¡Hola! ¿Quién tiene la llave? Un pinto de abarrotes tiene la llave. Pero no puede ser, mire. No, no, no. Señora, escuche. Voy a buscarlo. Señora, escuche, tranquilícese, 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 no hay ninguna emergencia. Es un simulacro. Pero lo que queremos que tomen en cuenta, no nos se ría, lo que quiero que tomen en cuenta es que si en esta casa o en esta casa hay una emergencia, la gente se muere. Lo sabemos perfectamente el riego que nos estamos exponiendo, pero yo no tengo ninguna llave. Y por si fuera poco, ¿todavía se estacionan aquí autos? ¿Cómo entra la unidad de bomberos? Claro, no, si esta tiene razón. ¿Qué pasó, señor? ¿Por qué se estaciona aquí? Señor, nunca se... ¿Ah? Nunca, nunca, absolutamente nunca. Siempre ha estado cerrada esta puerta. Bueno, se ha cerrado la reja, pero usted no debe estacionarse acá, no es su cochera privada. Claro, señor, sí, con creo. No es su cochera privada. A pesar de que algunos vecinos se estacionan su auto donde mejor les parece, reaccionan de manera iracunda. Señor, ¿por qué dejas su auto aquí? Porque no hay donde estacionarse, señor. Pero, ¿cómo? Y eso no es respuesta. O sea, la unidad de bomberos... La unidad de bomberos... ¿Por qué se pone agresivo? ¿Por qué se pone agresivo? Se puede quemar su casa, señor. Punta la placa, C8E380. Y cuidado que te atropella. Cuidado que... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Esa es la clase que tenemos de gente aquí. Es una pena realmente, ¿no? Y que actúen con esa agresividad como que estuvieran... Como delincuentes, actúan como delincuentes, ¿no? A mi camarógrafo lo quería atropellar. O sea, ¿dónde estamos? Esto es tan solo una muestra de cómo Lima se encuentra invadida por cientos de estas rejas. Si bien el municipio del distrito les otorgó la licencia para tenerlas, es deber de los vecinos, incluyendo los agentes de seguridad, mantenerlas abiertas o, al menos, tener a la mano las llaves de sus candados y no convertir las calles y jirones en una verdadera bomba de tiempo. Encima se molestan. En verdad, es lamentable que estas personas que viven en estas mismas calles que se han convertido en trampas mortales se comporten de esa manera cuando alguien, en este caso la prensa, les llama la atención para corregir este mal proceder que afecta a todos los vecinos ante un llamado de emergencia. Ayudemos a los bomberos en esta campaña iniciada por el congresista Jaime Delgado y Panamericana Televisión. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con lo último aquí en el Dominical de Panamericana.